No, no te hagas celosa si con otra bailo el río Si no te pongas tan curiosa si con otra bailo el río Si a ti, si a ti, si a ti Calmate mi sentito bailando el baile del ladrillo No, no te pongas cara de pena si con otra bailo el río Y no me hagas más escena si con otra bailo el río Si a ti, si a ti, si calmate mi sentito bailando el baile del ladrillo Yo te quiero, dame tu canto y tu mismo sabe cuánto Y por eso el castigo cuando bailo, cuando bailo con este no es contigo No, no te hagas celosa si con otra bailo el río Si no te pongas tan curiosa si con otra bailo el río Si a ti, si a ti, si calmate mi sentito bailando el baile del ladrillo Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, tanto y tanto Y yo mismo, ya sé cuánto, y por eso el castigo Cuando bailo, cuando bailo con este no es contigo No, no te hagas celosa si con otra bailo el río Si no te pongas tan curiosa si con otra bailo el río Si a ti, si a ti, si calmate mi sentito bailando el baile del ladrillo Amor Amor